Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lección para el día martes 7 de diciembre. Deuteronomio en Jeremías. Hace años, un joven agnóstico buscaba apasionadamente la verdad, sin importar cuál fuera esa verdad y a dónde lo llevara. Finalmente llegó no sólo a creer en Dios el Padre y en Jesús, sino también aceptó el mensaje adventista del séptimo día. Su versículo favorito de la Biblia era Jeremías 29.13, que dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No obstante, años más tarde, al estudiar su Biblia, encontró ese versículo nuevamente, pero en el libro de Deuteronomio. Es decir, Jeremías lo obtuvo de Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 4.23-29. ¿Cuál es el contexto de esta promesa a Israel y cómo podría relacionarse con nosotros hoy? Como ya hemos visto, el libro de Deuteronomio se había descubierto durante el reinado del rey Josías y fue bajo el gobierno de Josías que Jeremías comenzó su ministerio. Por ende, no es de extrañar que la influencia de Deuteronomio pueda verse en los escritos de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 7.1-17. Vez tras vez en Deuteronomio, Moisés enfatizó que la permanencia en la tierra de Canaán era condicional y que si desobedecían, no permanecerían en el lugar que Dios había elegido para ellos. Considera la advertencia específica que se encuentra en Jeremías 7.4, donde se enfatiza que este era de veras el templo de Dios y ellos eran de veras su pueblo escogido, pero que nada de eso traería bendición si no eran obedientes. Y esa obediencia incluía su forma de tratar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, una idea que se remonta directamente al libro de Deuteronomio y algunas de las estipulaciones del pacto que eran de su incumbencia seguir. Por ejemplo, dice Deuteronomio 24.17, No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. También lo dice Deuteronomio 24.21, 10.18, Deuteronomio 10.18 y 19 y Deuteronomio 27.19. Vamos a leer Jeremías 4.4 y lo vamos a comparar con Deuteronomio 36. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo y cómo ese principio se aplica al pueblo de Dios hoy? Dice Patriarcas y Profetas en la página 570 y 571 el siguiente pasaje. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio. La enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimento. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!